Venimos hoy aquí a convocar unas movilizaciones en la seguridad privada en el ámbito estatal, en todo el territorio, unas movilizaciones que se van a celebrar el próximo día 2 de abril de 12 a 1 del mediodía, que vamos a situar aquí en Ceuta frente a la delegación del gobierno. Bueno, acogerse a la jubilación anticipada es la principal exigencia del colectivo de la seguridad privada y el motivo de la movilización que a nivel nacional ha convocado y anunciado esta mañana el sindicato UGT para este sector. Buenas noches, noticias de la televisión pública. El diputado por Ceuta, Javier Zelaya, se muestra escéptico ante la construcción de una nueva comandancia para la Guardia Civil. Y es que el gobierno central ha señalado que en las excavaciones preliminares se han encontrado posibles restos arqueológicos, lo que han obligado a parar temporalmente las actuaciones. Celaya cree que para 2025 no se habrá puesto ni una sola piedra. Procesa y Mainjobs llevan desde junio impartiendo cursos de captación digital en Ceuta, unos cursos que continúan y sobre los que hoy se han celebrado unas jornadas informativas acerca de los itinerarios que se imparten y las oportunidades laborales que aporta la formación. Pues lo hemos avanzado en titulares. El diputado por Ceuta del Partido Popular, Javier Zelaya, preguntó recientemente al gobierno de la nación acerca de la construcción de la nueva comandancia de la Guardia Civil. La respuesta del Ejecutivo ha sido que durante las excavaciones preliminares se han descubierto posibles restos arqueológicos, por lo que se debieron paralizar las obras. No obstante, el gobierno central asegura que está previsto retomar las actuaciones para la construcción de una nueva comandancia para la Guardia Civil en Ceuta, a partir de las conclusiones que se deriven del estudio de los restos encontrados en las excavaciones preliminares. En la respuesta del gobierno al diputado Javier Zelaya se señala que la construcción de la nueva comandancia estaba inicialmente prevista dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025, por lo que el diputado popular Ceutí se atreve a afirmar que cuando termine 2025 no se habrá puesto ni la primera piedra de dicha comandancia, acentuando que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya rechazado aprobar los presupuestos del Estado de 2024. Por otro lado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud manifiesta que la intervención arqueológica le corresponde al propio Ministerio de Interior o en su defecto al de Cultura. Y tenemos novedades en las obras del Complejo Deportivo de la Barriada Juan XXIII. Durante estos días se está instalando el césped artificial en la pista de fútbol 5, de los módulos que compondrán los vestuarios y el local social nada se sabe aún. Y el ritmo en los trabajos continúa sin contentar a los vecinos. Empieza a verse color en las obras del Complejo Deportivo Polifuncional de Juan XXIII, color verde para ser más exactos, el del césped artificial del campo de fútbol 5 que durante estos días se está instalando, pero el ritmo de los trabajos sigue sin contentar a los vecinos. Consideramos que no con la rápida que nosotros quisiéramos. Y es que la construcción se remonta al año 2018 cuando se derribaron las instalaciones que habían en ese solar. En aquel momento se trataba de un proyecto mucho más ambicioso. En vez de haber tenido las certezas de que ese proyecto podía encajar en el terreno que hay, que eso no lo inventan los vecinos, sino que el terreno es el que hay y tenían que haber hecho un estudio de ese terreno. Sí podía soportar toda la magnitud de ese proyecto, que era de 3.100.000. En febrero de 2023 se deshace la idea de construir un complejo de tres plantas y se plantea otro proyecto más modesto, presupuestado en 900.000 euros, para el que tampoco se están cumpliendo los plazos. De dos meses, pues que tendrían que hacer para la tramitación legal de todos los documentos y demás, y que una vez que se adjudicara la obra a una empresa, que tardarían en ejecutarse cuatro meses. Casi un año después, la pista aún no está terminada y para desesperación de los vecinos, nada se sabe de los habitáculos que servirán de vestuarios y local social de la barriada. No sé por qué tardan tanto los módulos de esta obra. Esta obra que está desde el principio chafada y los vecinos no tenemos más remedio que aguantarnos y seguir y aguantar. El sector de la seguridad privada se movilizará el próximo día 2 de abril a nivel nacional para exigir la jubilación anticipada. Además, desde UGT, convocante de las concentraciones, se ha señalado el ataque de la era digital y la mala calidad de algunas subcontratas como otros motivos por los que manifestarse. Jubilación anticipada ya. Este es el eslogan bajo el que UGT ha convocado manifestaciones en el sector de la seguridad privada de todo el país. El sindicato recuerda que los vigilantes trabajan en muchas ocasiones en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad y en contacto directo con la población y exigen que su jubilación se contemple dentro de las negociaciones que sí se están llevando a cabo respecto a otros colectivos. Sabemos que es un reto complicado. Algunas voces hablan de alargar todavía más la jubilación de las personas trabajadoras pero nosotros entendemos que la forma de resolver este conflicto tiene que pasar por establecer coeficientes reductores y por contratos de relevo para las personas que, como os decía, llevan muchos años en su profesión como puedan ser los vigilantes de seguridad privada. Sector, que recuerdan, tiene una media de 54 años, por lo que también ven necesario un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, cada vez más presentes en el ámbito laboral. Muchos empleos conocidos se van a reducir y posiblemente también surjan otros nuevos. Es un elemento que sobre todo nos preocupa en sobremanera en aquellos sectores que determinamos de mano de obra intensiva, donde la seguridad privada podría incluirse. Pero no solo ese es el motivo, también las malas condiciones de muchas subcontratas. El sindicato tiene claro que no puede anteponerse el abaratamiento de costes sobre las condiciones de los trabajadores y pide soluciones. Estamos asistiendo a un número importante de empresas en la seguridad privada que con el único ánimo de hacer un negocio en el corto plazo, establecen precios que no cubren ni siquiera los costes salariales recogidos en convenio para, una vez hinchar su facturación, presentar concursos para dejar a sus trabajadores y trabajadoras en la exclusión social. Hoy por hoy en el conjunto del país tenemos a más de 500 vigilantes sin cobrar sus nóminas y sin empleo efectivo precisamente por la dejación de funciones de la propia administración pública y por la desfachatez de algunas empresas que concurren en el sector. Mira hacia la frontera y exige una modificación en la ley de contratación pública. Donde quede tajantemente eliminada la bolsa de horas gratis, donde intentemos rebajar todavía más el peso de la oferta económica en los contratos públicos, donde se garantiza una solvencia clara de las empresas que concurren a la contratación pública en nuestro país y en definitiva donde también con claridad se identifique el cumplimiento de las condiciones laborales para las plantillas de esas empresas que concurren a los contratos públicos de nuestra ciudad, en este caso se decía en Ceuta y en el resto de España. Las movilizaciones serán el próximo 2 de abril y en Ceuta se concentrarán frente a la delegación del gobierno a las 12 del mediodía. Procesa y MainJumps llevan desde junio impartiendo cursos de capacitación digital en Ceuta, unos cursos que continúan y sobre los que hoy se han celebrado unas jornadas informativas acerca de los itinerarios que se imparten y las oportunidades laborales que aporta la formación. La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales. Tecnologías que además cada vez están más presentes en prácticamente la totalidad de los sectores laborales, por lo que la formación en esta materia puede ser muy útil. Sobre todo para el tema de la búsqueda de empleo. Para informar sobre las salidas de la formación y en qué consiste, se han celebrado este miércoles dos jornadas formativas acerca de los cursos que tienen diferentes niveles e itinerarios. Ahora mismo se componen de ocho itinerarios, uno que son competencias digitales de nivel básico y luego habría unos siete cursos más, unos siete itinerarios más, los que se conforman de nivel intermedio y nivel avanzado, tanto de marketing, redes sociales, todo un poco enfocado a las competencias digitales. Los talleres ya se han impartido en otras autonomías como Castilla-La Mancha o Melilla y desde junio se imparten en Ceuta. Ya hay más de 300 personas formadas, hemos formado a militares de aquí de Ceuta, a mujeres desempleadas, hemos formado a personas del centro penitenciario y a menores del centro de menores de Punta Blanca. Actualmente seguimos también formando a chicos y chicas de ahí y bueno, ahora a partir de abril vamos a empezar a formar a la gente de los certificados de profesionalidad de aquí de Procesa y a dar esa oportunidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. El curso dura 250 horas y es totalmente gratuito. Pues tan sencillo como meteros en la página web, ponéis ceutadiscom.com, accedéis a la página, hacéis el formulario, elegís el itinerario que queréis y simplemente alrededor de uno o dos días mi equipo se pone en contacto con vosotros o con vosotras y en una semana, semana y media ya estaríais apuntado en el itinerario que queréis. Comenzamos la primavera y es buen momento para hacer balance del invierno que hemos dejado atrás, sobre todo en relación a la campaña de vacunación que cada año se pone en marcha para protegernos de la gripe y en los últimos años también de la COVID. Y hay que decir que estamos a la cola en porcentaje de cobertura. Tanto es así que la propia directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, ha calificado los resultados de la campaña como deprimentes. Primer día de primavera y balance negativo de la campaña de vacunación de invierno que dio comienzo el 31 de octubre, tanto para la gripe como para la COVID. Yo me gustaría decir que ha ido muy bien, pero por desgracia los datos no nos lo dicen así. Los porcentajes de vacunación han estado muy por debajo de lo que se conoce como cobertura de rebaño. Las coberturas de mayores de 65 años son del 33,10%, o sea, muy por debajo de lo que llamamos cobertura de rebaño o protección de rebaño. Las coberturas de 60, 64, el 16,40% y menores de 5 años, que hicimos un esfuerzo enorme, que bueno, eso se introdujo en el calendario vacunal, se introducía la vacunación infantil de 6 a 59 meses, el 4,89%. Incluso un grupo de riesgo, como son los trabajadores sanitarios, han registrado una cobertura del 25%. Para mí deprimente, para mí deprimente, porque el esfuerzo que hace la consejería, ya los expedientes para la temporada que viene están ya en contratación. El esfuerzo económico que se hace desde la ciudad por dar cobertura a todos los grupos y los distintos tipos de vacunas, etcétera, etcétera. Estos datos sitúan a Ceuta en penúltimo lugar, cuando no en el último, de cobertura de vacunación con respecto al resto de autonomías. Hoy es 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Según el informe anual sobre la felicidad mundial de la ONU, España ha caído hasta el puesto 36 de los 143 estados analizados. En RTVE hemos intentado analizar qué es la felicidad. La felicidad es uno de los estados más elevados que el ser humano puede alcanzar. A menudo nos obsesionamos con ser felices, sin tomar conciencia de que se trata de una emoción que adquirimos al nacer. Y las emociones son transitorias, y no podemos marcárselas como un objetivo, porque al final la felicidad no es algo tangible, es algo que vamos a encontrar en un recuerdo con algún familiar o amigo, o en un recuerdo de una vivencia personal. Y aunque tener cubiertas las necesidades básicas y afectivas contribuye a ser felices, cierto es que también hay personas que son más propensas que otras. Hay ciertos estudios que concluyen con que las personas que son más felices son personas que tienen una alta estima sobre sí mismas, son personas que suelen ser más optimistas, y que suelen atribuir una relación directa entre su objetivo y sus cualidades. Quizá el secreto de la felicidad resida sobre todo en no perseguirla, evitar frustrarnos en el camino por alcanzarla, y ser conscientes de que es transitoria. Somos conscientes de que somos felices cuando tomamos distancia con las situaciones o los eventos que vivimos. Al parecer, simplemente consiste en vivir y atesorar los mejores recuerdos y momentos vividos que ya con la distancia volverán a nuestra memoria como un estado de satisfacción plena. ¿Y ahora es usted feliz? Y el primer sábado de abril, el Centro Global 2 organiza las segundas jornadas de bienestar y crecimiento personal en beneficio de ACMUMA. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde se llevarán a cabo diversas actividades como neurodanza, meditación o risoterapia, entre otras. Empezamos a las 10 de la mañana con neurodanza, que es una actividad súper bonita que va a hacer Raquel Polo. A las 11 y media, si no me equivoco, Hilaria, amiga y genial en todo lo que hace, va a hacer una meditación que las hace preciosísimas. A las 12 y media voy yo con risoterapia. Volvemos a la risoterapia, que es una energía chula también. A las 4 empezará SIMA con un taller de mantras, que también es muy interesante. A las 5 va Susana Quintero, también amiga personal y toda una maestra en lo que hace. Nos va a hacer una masterclass de una técnica de gestión emocional que se llama FT Tapping. Y a las 6 estaremos con Carmen Granados, que nos va a hacer algo que, bueno, nos apetecía mucho hacer, que es como una iniciación a la lengua de signos. Algo básico, pero para aprender un poquito a manejarnos, que también es interesante y además es muy divertido. Y a las 7 terminaremos con un sorteo, porque tenemos muchos patrocinadores este año y las personas que participan, pues por las inscripciones tienen números. Además, se puede colaborar solamente comprando números, aunque no vengas a las jornadas. Y bueno, la verdad que tenemos unos regalos que son bastante interesantes. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a CMUMA, que a su vez lo destina a la investigación del cáncer de mama. Entonces, para inscribirse o aquí en Global, a mi teléfono, al teléfono de SIMA, a través de las redes, lo que quieran. Y lo que sí que, bueno, nos gustaría ya un poco ir al detalle, hay actividades que ya están completas, como es la neurodanza. Entonces, todavía queda tiempo. Si la gente tiene interés en colaborar o en descubrir estas actividades, sobre todo en colaborar, que es lo importante, pues que no se duerman en los laureles, porque queda, ya vamos ajustando actividades. ¿Y cómo dice Edith Rivas? Lo importante es colaborar. La fila cero, bueno, en este caso sería voluntaria, ¿no? Pero las que se han inscrito lo que han hecho es pagar el coste total de las jornadas, que son 60 euros, las seis actividades. Pero todas las aportaciones son bienvenidas, por lo dicho, porque va a íntegramente a la investigación con el cáncer de mama. Aquí nadie se lleva ningún beneficio de ningún tipo. Todos nos beneficiamos con la investigación con el cáncer, que realmente es lo que necesitamos para mejores tratamientos y para la cura, si Dios quiere, en un futuro. Para la vocal de la Junta de ACMUMA es tan importante la colaboración como que se realice una mamografía a tiempo, ya que, como dice Nuria Sarria, salva vidas. Y lo único que queremos es animar a todas las Ceutis a que marquen los números de teléfono para hacerse la mamografía, le dan cita, sino que se pongan en contacto con ACMUMA, que nuestra trabajadora social le consigue la cita, y animarlas a todas porque, de verdad, que todo es importante, la labor que estén haciendo, que quiero agradecerla grandemente para la investigación y demás. Pero lo más importante es detectar un cáncer a tiempo, salva vidas. Y el presidente de la Asociación Centro Comercial Abierto ha calificado de difícil la pasada campaña de invierno para el sector de la moda y el calzado. Y los motivos se han debido a las altas temperaturas y a la falta de turismo de compras en la ciudad. Juan Torres confía en que el tiempo acompañe en la campaña que empieza ahora, la de primavera-verano. Lo cierto es que el tiempo sigue muy significativo y todos ya estamos viendo provisiones del tiempo para ver qué va a pasar. Confiemos, lógicamente, y más que la campaña de verano parece que siempre son un poquito más largas que la de invierno, pues que podamos arrancar en campaña de verano, que ya estamos en campaña de primavera, precisamente, porque ya estamos en primavera, pues que arranquemos con un buen tiempo, que el año pasado se arrancó, marzo y abril del año pasado fueron fantásticos, no hay que olvidarlo, y confiamos en que este año el tiempo no acompañe más que nunca, porque a diferencia del resto de España que tienen turismo, en Ceutano tenemos muy poco, tenemos pero muy poco. Luna Blanca ha vuelto a poner en marcha, por segundo año consecutivo, la campaña Arrópame. El objetivo es que todos los niños puedan estrenar ropa en el fin de la fiesta del Ramadán. Este año, como novedad, se han sumado 16 comercios de la ciudad. Luna Blanca vuelve a poner en marcha la campaña Arrópame. El año pasado se consiguió vestir a 100 niños. Ahora llevamos 9 días de Ramadán y ya tenemos apuntados a más de 80 niños. Así que para el día 26 que se termina la campaña, supongo que la cifra fácilmente se puede duplicar. La campaña Arrópame, una vestimenta, una sonrisa, tiene como objetivo que tal y como dicta la tradición, en la fiesta de fin de Ramadán, todos los niños puedan salir a la calle estrenando ropa con la mejor de sus sonrisas. Son niños de las familias vulnerables que ya tenemos nosotros apuntados en la ONG, las que vienen diariamente en busca de ayuda. Son los que han entregado la documentación y ya son usuarios de la ONG como familia necesitada de ayuda. Seguro que muchas familias se preguntan cómo se puede ayudar. Varias formas. Una de ellas es acercarse a cualquier tienda de ropa infantil y en función de lo que ellos crean que sale un conjunto de ropa entero con sus zapatos incluidos, pueden comprar una tarjeta de regalo y también pueden venir, traer en efectivo o si no ingresarlo en la cuenta de la ONG. Se calcula que vestir a un niño ronda los 70 euros y toda ayuda viene bien. Este año se han involucrado 16 comercios de la ciudad que se comprometen a vestir a un niño para que luzca su traje con la mejor de las sonrisas. Al igual que sucede con Aysar, la agrupación deportiva Ceuta contará con la baja también por sanción del defensa Kappa para el partido del domingo en Ibiza. Dos equipos que atraviesan distintas dinámicas. El Ceuta ha ganado sus tres últimos partidos y el conjunto balear no conoce la victoria en sus cinco últimos encuentros. Los de José Juan Romero afrontan ahora tres partidos de altura. Ibiza fuera, Algeciras en casa y Málaga en la Rosaleda. Precisamente ya se está preparando el viaje para arropar al Ceuta en este encuentro de la Rosaleda el 7 de abril contra el Málaga. Por el momento ya son alrededor de 80 los aficionados que se han inscrito. El día 7 iremos a Málaga con la afición en el barco de las 6 de la mañana. Llegaremos como siempre a las 8 allí pues nos paramos allí en algún sitio para desayunar y de ahí vamos al estadio, a Rosaleda. Después una vez que termine el partido pues nada, iremos al centro comercial de La Cañada allí la gente pues a comer, a comprar lo que tenga que comprar y tal y vuelta. El precio la verdad que está muy bien. Está a 50 euros, barco, autobús y entrada. Y la Consejería de Turismo destina 15.000 euros a potenciar la imagen turística de Ceuta mediante la proyección de tres minutos del logo Destino Ceuta en el partido que este viernes van a disputar en Londres las elecciones de fútbol España y Colombia. Encuentro que llegará a unos 4 millones de espectadores. Fruto de los contactos establecidos en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte a cargo de Nicola Cheki ha alcanzado un acuerdo con la empresa Sporting especializada en soluciones de visibilidad de marca en eventos deportivos para que en el próximo amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de España y Colombia programado para este viernes 22 a las 21.30 horas en el Estadio de Londres, antiguo Estadio Olímpico el logotipo de Destino Ceuta se ha proyectado en el sistema LED de los tres lados del campo durante un total de tres minutos seis inserciones de 30 segundos en cada una de las tres vallas electrónicas Gracias a esta colaboración a la que Turismo ha dedicado un presupuesto de 15.000 euros la ciudad continúa reforzando su estrategia de difusión y de potenciación de su imagen turística teniendo en cuenta que este partido será emitido en prime time por televisión española con una audiencia estimada de unos cuatro millones de espectadores sin contar la emisión en streaming este partido será el primero de los dos encuentros que España ya clasificada para la Eurocopa disputará durante este mes La Unión África Ceutí no jugará esta jornada debido al paro liguero con motivo de la celebración de la Copa de España El conjunto unionista retomará la competición el siguiente fin de semana en la pista del líder el Luma Antequera También se detiene el campeonato en categoría juvenil El puerto no volverá a la competición hasta el 6 de abril El Deportivo Ceutí lo hará el 30 de marzo con la disputa del partido aplazado que mantiene con el Jaén Paraíso Interior Solo los representantes femeninos ceutíes de Fútbol Sala jugarán en la presente jornada El Ceuta Fútbol Sala se va a enfrentar a domicilio al Albacete y el Camoens único equipo ceutí de categoría nacional que juega en casa esta jornada va a recibir al conjunto de Mora Ale Jiménez recientemente convocada con la selección argentina explica la transformación del club deportivo Camoens que tras enlazar cuatro victorias consecutivas se ha situado a dos puntos del playoff de ascenso La unión del equipo de nosotras como grupo creo que si tenés un grupo sólido un grupo firme también eso se demuestra en pista nosotras somos un grupo bastante unido creo que una va a muerte por la otra entonces eso se demuestra todos los fines de semana cuando vamos a jugar creo que a diferencia del año pasado ahora es un grupo unido más sólido creo que eso también es un poco el fuerte del equipo de esta temporada El director deportivo de Fútbol Sala de la Real Federación de Fútbol EZ José Carlos Ayala Chito participará este sábado en el partido entre la selección española de veteranos y un al-estar mundial futsal que se va a disputar en Cartagena también formará parte otro ceutí el exjugador del móstole Wuiwi el evento se va a celebrar coincidiendo con la celebración de la Copa de España el que fuera internacional absoluto el ceutí Chito volverá a vestirse de corto y se reencontrará con antiguos compañeros de selección y de su etapa en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional penúltima jornada del campus de baloncesto de Semana Blanca que se clausura este jueves con la entrega de premios más de una treintena de chicos y chicas con edades comprendidas entre los ocho y los diez años disfrutan del deporte de la canasta en el polideportivo Antonio Campamor bajo la supervisión de profesores titulados en clases de iniciación y perfeccionamiento El campus de baloncesto de Semana Blanca alcanza su tercer día con clases de iniciación y perfeccionamiento tiene más de una treintena de alumnos la mayoría de ellos pertenecientes a clubes de la ciudad Se trata de una interesante alternativa para pasar estos días sin colegio disfrutando del deporte de la canasta Va dirigida a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2016 La actividad que se desarrolla en el polideportivo Antonio Campamor en horario de mañana y hasta este jueves cuenta con entrenadores titulados de la Federación de Baloncesto de Ceuta Además de la asistencia al campus la inscripción incluye camiseta oficial y diploma con foto Al campus de Semana Blanca le seguirán otra serie de actividades y competiciones organizadas por la territorial Zutí El campeonato de España se celebra en Semana Santa en San Fernando de la categoría minibaster después serán los play-offs de las ligas autonómicas después a final a final de de mayo tendremos el 3x3 que empezamos el año pasado que hicimos la actividad allí en la plaza Nelson Mandela que creo que salió bastante bastante bien este año estamos intentando subir el nivel del torneo con lo cual con menos publicidad incluso vendrían mejores equipos También se realizarán actividades formativas dirigidas a los entrenadores Y después como siempre en el mes de mayo haremos lo que es la semana del entrenador para que nuestros técnicos pues vayan mejorando y demás Aparte en junio tendremos ya lo que son el remate final con las entregas de los premios y como siempre la última semana del mes de junio está el campus de baloncesto que normalmente suele ser un éxito La Federación precisamente de Baloncesto de Ceuta ha abierto el plazo de inscripción para participar en la última jornada del circuito 3x3 Grupo Ecos cuya fase de grupos se disputará el 21 de abril y la fase final el 5 de mayo ambas en el polideportivo Campamor tanto en masculino como femenino Los equipos interesados en participar deben inscribirse antes del 15 de abril a través de la página web de la Federación El coste es de 40 euros por equipo e incluye la disputa de la jornada con un mínimo de tres partidos arbitraje servicios sanitarios durante todo el torneo seguro deportivo habituallamiento y animación Esta competición reconocida oficialmente por la FIBA otorga puntos en el ranking mundial de 3x3 a los participantes en función de su clasificación Pues vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días El pronóstico para mañana se recoge riesgo de lluvia para la primera mitad del día que vendrá asociado a un frente que entrará por Levante Las temperaturas no experimentarán cambios Y el viernes ese frente borrascoso habrá pasado dejando algún intervalo de nubes altas y temperaturas mínimas que subirán hasta los 17 grados La máxima se mantendrá en los 20 Hasta aquí lo que ha sido Noticia Bien Ceuta mañana volvemos con más actualidad Pasen buena noche Adiós Noticia Bien Ceuta 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 Noticia Bien Ceuta